Buenos días. En primer lugar, dar las gracias y la bienvenida a los medios de comunicación para esta rueda de prensa de presentación de los Royal Big Game, pues para este evento que sin duda va a ser uno de los eventos deportivos referentes en este verano 2023. Una competición de cross-training que va a tener lugar este próximo 8 y 9 de julio en la esplanada del auditorio, donde se van a dar cita hasta 240 atletas de toda la geografía española, divididos en 60 equipos, en 60 equipos mixtos. Y la verdad que no solo es un espectáculo deportivo, sino para todo aquel que sea amante del deporte y amante del espectáculo en general, que pueda acercarse a la esplanada del auditorio para poder disfrutar de este evento, de parte del Ayuntamiento de Águilas y también del Patronato Deportivo Municipal, que somos colaboradores del evento, agradecerle a la voz que han desarrollado tanto Manolo como Dani y Rubén. Tenemos 240 atletas inscritos, vienen de diferentes comunidades autónomas, como es Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid… Por supuesto, aquí hay muchísimos participantes. Hay 24 equipos en categoría RX, que sería la categoría más profesional, por así decirlo, y 36 equipos en categoría escalado. Tenemos que mencionar primero y ante todo al Ayuntamiento de Águilas y al Patronato Deportivo por la colaboración que nos han dado, porque sin ellos no podríamos haber empezado este proyecto. Y bueno, aparte de eso, también contamos con muchísima colaboración y patrocinio de lo que vienen siendo empresas y comercios de Águilas, que se han buscado con nosotros. También contamos con algunas empresas de fuera, que son muy cercanas a Águilas, como son Primarrán y Primaflor, y bueno, que han aportado todo su granito de arena para que podamos llevar a cabo este evento. Van a haber cinco pruebas, que todo el equipo van a disputarse, más una prueba final en la que llegarán los diez primeros de cada categoría. Ejercicios de arterofilia, como Snatch, Clean and Jerk, ejercicios gimnásticos, como Dominada, Pia Barra y además de Natación y Carrera. Pues yo quiero en primer lugar dar las gracias y la enhorabuena a todo el equipo de Royal Box Águilas por la organización de este evento deportivo tan multitudinario y tan importante para Águilas. Como todos sabéis, y lo habéis remarcado cada uno en vuestras intervenciones, el deporte es fundamental para el municipio de Águilas y lo digo siempre, Águilas no se conocería sin deporte ni el deporte sin Águilas. Así que a mí como alcaldesa no me queda más que agradeceros la organización de este evento multitudinario, desear que sean muchos también los ciudadanos de Águilas y de fuera de Águilas que están pasando aquí sus vacaciones, que se acerquen a esas planas del auditorio durante esos dos días para disfrutar del deporte y esperar, por supuesto, que salga todo bien y que sea un absoluto éxito para los participantes y para todos aquellos que quieran disfrutar de este evento multitudinario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.